¡Suscríbete! Nuestra nueva casa de N40, mis dos hermanos, Raúl Quintanilla y Pepe Newman, ¿cómo están? Y Carlos, ¿cómo estamos? Bien, muchas gracias. ¿Y tú, Raúl, cómo estás? Con sonrisa. A ver, yo estoy sacadísimo de onda. Y el público está sacadísimo de onda. Seguro tú vas a estar sacadísimo de onda y tú también. Como tenemos 28 letras del alfabeto, seguramente hay más de 28 motivos para estar sacados. Pero va con la P de Puebla. A ver, qué pena, ¿no? A ver, han pasado esta semana dos cosas lamentabilísimas. Lo que estos nueve hicieron a esa pobre familia de matar al bebé en la carretera, de violar a la hija de 14 años y a la mamá y madriar al papá, y luego huyeron como cobardes asquerosos. Y los que se roban la gasolina, que son tan cobardes y maricones que ponen enfrente a niños para defender y a señoras. Y con todo, y tuvo 10 muertos, 4 de la policía y 6 del otro lado. Yo les pregunto a los dos, y vamos a empezar con los cerdos, 9 tipos. No, y te la voy a preguntar aquí psicológicamente, porque ¿qué tienen en el cerebro que hicieron lo que hicieron? O sea, ya está fuera del sentido racional, según yo, psicológicamente, que son 9. Porque de esos 9, a lo mejor todos dicen, no, espérate, estamos locos. No, no. 9 bandoleros, no lo entiendo. Probablemente drogados. Hoy en día es la hipótesis más accesible, ¿no? Estás exacerbado, no tienes límites. No, drogados. Es una tragedia. En todos los sentidos, ¿no? Que tengamos este nivel de drogadicción, que nuestros jóvenes estén drogando más temprana y más equitativamente entre hombres y mujeres, que se estén drogando con mayor variedad de drogas y que incurran este tipo de actos de violencia. Es patético, patético. Yo creo que... Esto que dice el doctor de las drogas es muy cierto. Esto también, yo creo que... Como es un factor multicausal, habría que empezar a colocar el punto estable al centro y empezar a meter variables, porque son muchísimas variables por las cuales esto puede llegar a suceder. Esto que pasó en la carretera de Puebla, más todo lo que está sucediendo, es una crónica del horror, maestro. Ya no podemos llamarle ni siquiera trágico. Es el horror en pleno en un país que antes tenía otro tipo de valores y yo no quiero llamarle descomposición, yo quiero llamarle a una célula familiar que ya no cumple con su función normal. No, yo sí me atrevería a usar la palabra descomposición, inclusive con este aspecto gráfico que tiene, ¿no? Descomposición, podredumbre, ¿no? Ya no estamos en condiciones normales, esto ya son ascos. Esto es un asco. Lo que pasa es que tú mencionabas, puede haber causas individuales, causas sociales, pero del otro lado está, yo creo que todos en algún momento hemos tenido impulso de hacer algo indebido. Pero existe el mecanismo regulador que te frena. Como tú decías, alguien te dice, espérate, ¿no? O le tienes miedo a que te agarre la patrulla, o le tienes miedo a salir en el periódico, o le tienes miedo. Entonces hay efectos disuasores que por más que tú, usted es medio borracho, pues te dicen, espérate. El problema es cuando esos disuasores desaparecen. Que en sociología le llaman mecanismo represor. Pues eso es lo que está pasando, ¿no? Lamentablemente se ha ido holgando la liga, la liga, por supuesto, las ligas, ¿no? Se han ido holgando las ligas hasta que las ligas se rompen. Y una vez se rompen, la pregunta es, ¿qué contiene? ¿Qué contiene todo ese tipo de impulsos? Si no hay un mecanismo de contención, pues entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pero mira, lo que yo me he dado cuenta, hay una concientización de la sociedad. Estás hablando de una pandilla. No es que estén matando bebés y violando niñas de 14 años y mamás cada 10 minutos en Zacatecas, en Chiapas y en Tuxtla Gutiérrez, digo, en Acapulco. No, es algo muy específico acá. Algo muy específico acá. Son tan maricones que no lo hacen solos. Siempre lo hacen en grupitos. Y luego, cambiando el tema, los huico, ¿qué? Los huachicoleros. Los huachicoleros. Esa madre. Esos son unos ladrones verdaderamente profesionales. Son profesión ladrones, ¿no? Ya son gangsters, ya son bandas, mafias. Totalmente ladrones. Llega la policía a decir, ah, ustedes roban gasolina, se joden, vengan a la cárcel, porque el artículo 16 dice, el que roba se jode y va a la cárcel, arriba las manos. Y esta bola de cobardes marihuanos ponen a niños enfrente como escudos, a señoras enfrente, ¿me entiendes? Y empiezan los madrasos con rifles y todo. Pero, ¿qué defienden? Son ladrones. Su lana. Pues es que todo... Perdón, son ladrones. Sí. O hable mal español. Pero su negocio... ¿Qué defienden? Su lana. Su negocio es... Su lana. Es vender gasolina y ganar dinero. Hasta ahí llega la cadena productiva de ese negocio. O sea, ellos toman lo que no es de ellos, lo venden como si fuera de ellos, y el dinero es para ellos. Mi pregunta es... Ok. Pásalo de la carretera de Puebla. O es nada más poquito. No, no, maestro. Es que ahí no es poquito porque es daño social. Por eso. Mire, estas personas que fueron lastimadas, esta familia no se va a levantar de esto nunca en la vida. Nunca. Y esto queda para otras generaciones. Sí, sí. Los huachicoleros y toda esta cuestión bestial. El señor que alguna vez fue quemado en una gasolinera en todas estas cosas. Y lo que me pregunto es, ¿dónde está la capacidad de los gobernantes de ser corteses con su pueblo y otorgarles dos cosas que son fundamentales? Seguridad y justicia. Yo no logro comprender cómo ese tipo de cosas pueden suceder y no hay, primero, un acto de vergüenza, un acto de lucidez que los lleve a estructurar cosas y darle cuentas claras, aunque sea por el grado de la cortesía a una población que votó por ellos. Fíjate que yo de la autoridad del Estado no espero cortesía. No, me parece una cuestión optativa. Eso es una metáfora. No, pero digo, para ponerle al mínimo, yo espero algo más elemental, ¿no? Simplemente que cumplan con su obligación. Lo quieren hacer de mal modo, aunque sea de mal modo. Lo que lo hagan como sea, pero que hagan algo, ¿no? Ojalá. Vas bien. Ya pedí el exigiar cortés porque el problema es donadas iguales, pero corteses, ¿no? Omisos, pero muy corteses, ¿no? Lo que queremos es que atajen esto, ¿no? Que actúen. De otra suerte, pues, es un regadero porque esto va generando un aire de impunidad, ¿no? Otra banda que por ahí pasado mañana se metan un chocho, ¿no? Es que pasan consecuencias y no atarcan las consecuencias. Y digan, ¿y por qué no hacemos esto? Pues todo divertido. No les pasó nada. ¡Sorale! Eso es todo. Eso. Haciendo analogías, lo que estos asquerosos nueve hicieron se equipara contra el clásico gringo que se paró en la torre de la Universidad de Texas o entró a un McDonald's y mató a medio mundo. Y los nueve no sintieron placer. Sí, por eso. Violar. Son esos señores siempre un placer. Por eso, el gringo que disparó de la torre de la Universidad de Texas o en el maratón de Boston. Está en un grado de hiperexcitación que tiene que ver con una psicopatología. Yo creo que son iguales. No estamos ante casos de igual psicopatología. Sí, son psicopatías. Son gente que van más allá del control de impulsos, para ponerlo así. Llevados por una circunstancia o por otra, finalmente rebasan la línea del respeto a la vida ajena al punto incluso de que ellos se exponen a un riesgo. Pero es tal su excitación, que en ese momento su sensación de omnipotencia les nubla la capacidad para refrenarse, aunque pudiera pasar por su cabeza la sensación de que van a sufrir las consecuencias. Si están tan excitados que en ese momento algo hace que rebasen esos límites, les vale. Ahora, está esa situación, pero también está el hecho de que son entornos diferentes y que habría que revisar los entornos para poder darles una solución. Yo pregunto psicológicamente. El maestro tiene razón. El maestro tiene razón. En el ser humano hay una gran cantidad de impulsos. Pero cuando los impulsos ya se convierten en apegos, maestro, cuando ya el apego te dice estoy acostumbrado a hacer daño, me gusta hacer daño, no me pasa nada si hago daño, todo eso se convierte en un factor de comportamiento que ya es tan poderoso como un apego. Y eso es muy difícil de quitar a nivel individual y más a nivel social. Nos quedan dos minutos. Sí sabemos, porque lo han declarado en todos los medios, de que la policía judicial y no sé quién y no sé qué tantas policías están juntas porque quieren agarrar a estos nueve tipos. Vamos a suponer que ya los agarran. ¿Ustedes creen y ustedes creen que derechos humanos se van a metir y decir no me los toquen, cuidadito? Son capaces. Júramelo. ¿Son capaces? Sí. O sea, los derechos humanos entran y de repente nos escandalizamos nosotros a partir de que están viendo las cosas en otra óptica. Pero los derechos humanos son de los humanos, no de las razas. Lo que pasa es que lo hemos hablado aquí muchas veces. Nosotros queremos andar rehabilitando al delincuente. Sí. Y en otras sociedades puritanas lo que se hace es que se castiga al delincuente. Claro. Y se le suspenden sus derechos humanos porque se le está castigando. Y aquí, gracias a la religión católica, queremos rehabilitar a todo el mundo. Y yo no sé qué sucede. Fíjate que yo voy más allá. Yo creo que no es la religión católica, es un mal más reciente. Y es de un tiempo a esta parte la sociedad ha entrado en una suerte de inculpación. Hemos sido malo con las minorías. Entonces ahora tenemos que estar del lado de las minorías. Y las minorías son las mujeres que han sido abusadas, los negros que han sido abusados, los pelirrojos, los homosexuales, los delincuentes. Pobrecitos. Como nosotros hemos fabricado y hemos lesionado los intereses de las minorías, ahora tenemos que velar por las minorías. A un extremo que acabamos exactamente al revés. Pongo una frase. Si tú dices soy blanco y estoy orgulloso, pues eres un verdaderamente... ¿De Ku Klux Klan? Sí, en cambio si dices soy negro, estoy orgulloso, se oye legítimo. Ah, qué bien. Y es la misma frase. Bueno, Pepe Newman, Raúl Quintanilla, yo nada más espero que los agarren lo más pronto posible. Y espero que les metan todo el peso de la ley y más. Es lo que yo espero. Y yo creo que todo nuestro público espera lo mismo y ustedes también. Sería lo deseable. Muchas gracias. Porque si eso no ocurre, va a seguir ocurriendo. Ah, bueno, y nuestro pésame... No se ataca la consecuencia. Yo sí le quiero dar nuestro pésame a esta familia. Pobre. Dios los bendiga y estamos en su sentimiento. A mí, para mí, lo más importante es que ojalá esta familia pueda recuperarse. Dios los bendiga a ustedes. Buenas noches, mi querido Raúl Quintanilla. Pepe Newman, gracias. Y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Gracias, buenas noches. Fue terminado.